Solomon Asch, psicólogo polaco-estadounidense, egresado de la Universidad de Nueva York. Entre 1966 y 1972 fue profesor de psicología en varias universidades. Los estudios de Asch le otorgaron un notable prestigio, ocupando destacables cargos y recibiendo premios importantes. El experimento de este autor es uno de los más conocidos en psicología social. Gracias a este, se pudo conocer cómo influyen las demás personas en la toma de decisiones, debido al hecho de seguir la opinión de otros para pertenecer a un grupo. Este estudio permite conocer el trasfondo de muchas de las acciones que las personas ejecutan a diario, en las que la sociedad de cierta manera influye en cómo los individuos se comportan. En 1951, Solomon Asch formó diversos grupos, cada uno constaba de un estudiante y varios cómplices del investigador que se hacían pasar por supuestos estudiantes, hicieron creer que se trataba de un estudio de visión. Este experimento consistía en presentar una imagen con tres barras verticales de diferentes tamaños, cada sujeto debía decir en voz alta cuál de ellas es la más alta. Los cómplices estaban preparados para responder de forma correcta únicamente en los primeros ensayos, pero a medida que progresaba la situación, comenzaron a indicar una barra que claramente no es la más alta. El estudiante, sin saber qué está pasando, comienza a responder de manera correcta, pero a medida que los demás insistían en indicar la barra equivocada, sus respuestas eran iguales que las del resto del grupo. Al entrevistar a los sujetos que habían pasado por el experimento, dijeron que a pesar de saber con certeza cuál era la respuesta correcta, se amoldaron a lo que respondieron los demás por temor a ser humillados. Algunos de ellos incluso afirmaron pensar que las respuestas del grupo eran realmente correctas. Las primeras explicaciones consideraban que la influencia social se producía a través de una imitación de la conducta de los otros. Ash determinó que contextos grupales facilitan el contagio de ideas y la imitación permite que el individual se transforme en social. El sujeto reconoce el poder de una mayoría y depende de ella para obtener la información que cree es consensuada, por lo tanto, correcta en situaciones confusas y a su vez cree saber cuáles son las normas que debe seguir para mantener una relación positiva con los otros. Cuando se habla de que el sujeto se fija en la opinión de la mayoría para mantener una respuesta adaptada a la realidad porque la situación es confusa, se trata de una dependencia informativa. Por otro lado, cuando el sujeto se fija en la opinión de la mayoría que le permite darse cuenta cuál es el comportamiento que debe llevar para conseguir la aprobación de los otros, es dependencia normativa. La opinión de la mayoría que tiene que haber sido presentativa a la mayoría de los otros, es dependencia de los otros, es dependencia de los otros, es dependencia de los otros. Gracias por ver el video.